El novado de Laboratorios Fardel, Somnium presenta Gol, Error y Figura. Gol, Error y Figura es gracias a Somnium, más sueño con descanso. De Laboratorios Fardel, búscalo en farmacias y distribuidores autorizados. Lee las indicaciones que figuran en la etiqueta. Cualquier duda consulta a tu farmacéutico. Iniciamos con el mejor gol de la fecha para nosotros en el fútbol nacional. Viajamos hasta Santa Ana y nos quedamos con el riflazo de Walter Guevara ante el FAS. El cuadro fogonero cayó de visitante, pero el defensor maquilló el resultado con un bombazo tremendo de zurda. Fue una raya, un disparo seco que se coló en el poste bajo de la portería tigría. Golazo de Guevara, el mejor de la fecha. Vamos ahora con el error, el cual se lo adjudicamos al Jocoro en el segundo gol de FAS. Quisieron salir jugando y tocando desde el fondo, pero se equivocaron muy feo. Perdieron la pelota y los santanecos liquidaron el encuentro. Estas desconcentraciones le siguen pasando factura al cuadro fogonero, quien ha entrado en un bache en el campeonato. Pasamos con la figura y el puesto de honor. Se lo hemos entregado a Enrique Contreras de Santa Tecla. Marcó doblete ante Águila y rescató un punto valioso para su equipo. Estas actuaciones son las que se le piden a Quique, quien tiene talento, pero debe encontrar constancia en su accionar. Gran partido de Enrique, la figura de la fecha. Hasta acá con Gol, Error y Figura. Gracias a Somnium, seguimos con más de la polémica, pero antes nos vamos a un corte.